Oye, otra cosa, Japón, lo habíamos comentado un poquito, ¿sientes tú que Japón al ser como, bueno obviamente la capital nipona pero por excelencia de Nintendo, la cultura pop obviamente sientes que es sinónimo de nostalgia en Japón, o sea si hablamos de Japón podríamos estar hablando así como, oh la nostalgia pura, en ámbitos geek, porque obviamente que tenemos Bueno, Japón yo lo veo como una mezcla perfecta entre lo que es el pasado y el futuro, tú vas a Japón y están 100 años adelantados de cualquier país, en especial de Latinoamérica, y a la vez también conservan muy bien la cultura, la historia, todo, entonces en Japón tienen, conservan todas las consolas antiguas, todos los juegos antiguos, hay todavía personas ocupando los celulares de concha, esos que se abrían así, entonces pura nostalgia ¿Pero de antiguos o son nuevos que siguen así? No, de lo antiguo, hay gente que le gusta eso, hay distinto también para los fanáticos de la música, todo súper retro en ese sentido y hacen, es que es todo un negocio la nostalgia entonces, Japón es un paraíso de la nostalgia, uno va allá y tenés de todo Y bueno, tus hermanos viven allá, ellos me imagino que ya te han contado, te han mostrado ¿Qué es como experiencia? ¿Tú no dirías que ir para allá? Es que tengo tantas preguntas que es como que... No, sí, encantado diríamos que ir para allá, de hecho con mi pareja tenemos también pensado estar allá, vivir como proyecto, pero tenemos también otros proyectos antes y todo, mi hermano Aparte que igual, me imagino, bueno el hecho de que si el día de mañana toman esa decisión igual el hecho de que estén tus hermanos es como un poco más amigable en el sentido de establecerse porque el primero que haya tomado la decisión e irse para allá Sí, fue mi hermano mayor y fue difícil, fue complicado Y aparte que el idioma creo que también puede ser como una piedra de tocan El idioma, o sea, no solo que hablan un idioma distinto, sino que escriben distinto entonces hay que aprender todo eso, claro, ahora es más accesible porque como está más internacional, tiene más cosita en inglés, en especial después de los Juegos Olímpicos de Tokio, pusieron más cosas en inglés, entonces hay más acceso No, y socialmente, pues es una sociedad como muy distinta a la nuestra como en términos así, bueno, sociales obviamente, pero de leyes o de comportamiento que puede hacer también una sociedad bastante más machista Claro, de verdad, están, o sea, ellos están muy avanzados en algunos temas sociales por ejemplo el asunto de seguridad es completamente solucionado allá no hay ningún problema de seguridad y en asuntos sociales, claro, han ido un poco más lentos, son un poco más conservadores entonces han estado un poquito más lentos, igual son un poco hartomachistas pero eso ya se está eliminando las nuevas generaciones eso está muy de la señora mamá, abuela, pero ahora la niña, la adolescente no, ya no aguantan nada, está súper bien, pues ya son Yo creo que el hecho del internet también ayuda a que eso se derribe un poco Claro Porque tienes acceso a otro tipo, claro, de cultura Vienen ejemplos de otros países, otras culturas Exacto ¿Por qué acá yo permito que me pase esto? Y allá no lo permiten, entonces Sí Lo mismo también con el matrimonio igualitario también Según estudios, el 90% de los japoneses están de acuerdo en que se apruebe Y el gobierno es el que no quiere, es un viejo rancio Y no le, entonces van a ir cediendo de a poco a las presiones Bueno, hay un cambio de gobierno, pero bueno Lo que funciona, funciona y ellos hacen funcionar obviamente En este caso Funciona muy bien su juego Y hablando de Nintendo como tal O sea, es la locura máxima Oye, y otra cosa Que Tengo tantas cuestiones Perdóneme gente en la casa Estoy como Siento que hay tantos tópicos Tantos tópicos que podemos hablar sobre Nintendo, Japón y todo eso Si hablamos por ejemplo de Pokémon Que otra tremenda franquicia Es una religión allá Es una religión, sí O sea, bien, claro Es de Game Freak Pero Pero Nintendo ha sido su cunita eternamente De todos sus lanzamientos Bueno, y también en términos de marketing O sea, todos de Pokémon Los que tienen el café Pokémon Absolutamente todo Allá tienen pequeños parques de diversiones de Japón También el centro Pokémon Que son malls gigantescos Allá, por ejemplo, mi hermano me comentaba Que hay un centro comercial Que tenían un piso lleno de puras cartas Pokémon En el que tú podías elegir de todo tipo de cartas Pokémon Y es todo un fenómeno De hecho, hace poco en agosto Fue el mundial de Pokémon Primera vez que se hacía en Japón Porque se hacía en Estados Unidos En Inglaterra Primera vez que se hacía en Japón Sí, son la ciudad de Yokohama Y mi hermano lo cubrió allá Oye, pero qué curioso Es que sea primero en Japón Es que también Pokémon es muy internacional Sí Es muy fuerte en todo el mundo Pero claro, en Japón Cuando llegó a Japón Demostraron lo que podían hacer con Pokémon en Japón Y la ciudad es quebró Maravillosa Adornaron todo temático de Pokémon Habían veredas con las cartas Pokémon Había una rueda gigante Esas como Noria enorme Con Pikachu Con todo Bueno, sin ir más allá Al presidente le regalaron Cuando vino Perdón Ah, sí O sea, como que ya es parte de su cultura Sí, para Boris le regalaron un Squirrel Sí, sí Se lo regalaron Se lo vino el representante de Japón Y se lo regaló Claro, porque Pokémon es la cultura japonesa Por excelencia Y qué opinan Como en el fondo La evolución de repente también Claro, estamos hablando de Japón Como la capital O sea, el país de la nostalgia Pero al mismo tiempo Se sigue como Entre comillas reinventando O anda usando Por ejemplo, Mario Es muy antiguo Sí Pero sigue reinventándose De alguna manera Para muchos Sobre todo a la gente Que quizás no consume tanto Nintendo Es como Ah, el mismo juego No sé qué Qué opinas En frente a esa No sé si te ha llegado esa opinión Sí Pero dicen Zelda Ya, siguen sacando lo mismo Aunque Zelda se pegó Un tremendo salto Con el Braves of the Wild Claro Como en muchos términos Pero qué opinan De esa opinión Que claro Como que eso Usualmente son parte de los haters Los haters están en Inevitables En todos lados Son completamente inevitables Como Es mejor que hablen de ti A que no hablen de uno Si hablan mal o bien Es mejor que hablen de uno Pero claro Lo que dicen que los juegos de Mario Son continuistas Todo eso Bueno, será que no les gusta Tendrán otro Preferían jugar el FIFA 19 FIFA 20 FIFA 21 Oye Ese sí que es el mismo Y eso es lo mismo No, y Mario se garantiza Porque innova siempre Igual que Zelda Bueno, Zelda sí que innova Cada juego de Zelda Que sale Ocupa las características De la consola de turno De hecho Zelda nació Como Como la prueba De las características De las consolas de Nintendo De hecho El primer Zelda salió Para una consola Que se llama Famicom Disk System Que Nintendo Le puso Diskette A la Famicom A la primera Nintendo Y necesitaban un juego Que fuese elucidentemente grande Y ahí Chico Nooyamoto dijo Ah, yo quiero crear un juego Como mi aventura de niño Y creo este juego Enorme Y que salió para eso El Zelda Green of Time Fue para probar El 3D El sistema de cámara dinámica Que tiene Breath of the Wild Para el mundo abierto El Zelda Skyward Sword Para el Wiimote Entonces todos los Zelda Han tenido su Los DDS Eran todos con el lápiz Entonces Zelda Siempre ha ido innovando Claro, el último El Tears of the Kingdom Claro Es más continuista Porque es una secuela Directa Pero aún así Tiene mecánicas Que son impresionantes Que uno nunca había visto En otros videojuegos Eso Eso a mí En términos como de la historia No me queda muy claro El Tears of the Kingdom Como que si era Exactamente una secuela Del Breath of the Wild Porque igual estaba como medio No estaba muy definido Ah, es que bueno En Zelda Las mecánicas jugables Son hermosas Pero en cuanto a historia Una ensalada Sí, o sea Yo siento que es muy difícil Y ustedes tienen O sea, en su canal Tienen videos súper buenos Como el Como Lore Así como Como de una hora Así Y a veces como Que estoy en el computador Y lo pongo Cada uno Pero Pero es difícil Como que yo siento que Que enredadas Y Aparte que Zelda Tiene una particularidad De que Igual no son juegos cortos Entonces como que Tú lo agarras bien rato Estás jugando Estás bien la historia Después Te pones a hacer otras cosas Pasan días Lo retomas Y es como Y te siguen contando la historia Y es como No me acuerdo de esto Fui, lo sigo jugando Entonces como O lo juego O sigo la historia Claro, si ahí Nintendo No se enfoca mucho en la historia Más en la jugabilidad En qué juegos han entretenido Y ellos Bueno, yo siento que ellos Simplemente Lo hacen como para Como para no asumir Que no se dedican a la historia Y dicen Ah, es que la historia Zelda Es un puzzle Cada jugador decide como Cada jugador se la inventa Claro, como construirlo Un rompecabezas Bueno, han salido Los libros oficiales Que tienen la cronología Y todo eso Que igual tienen sus contradicciones Pero que le dan cierta lógica Bueno, y eso Igual tiene su gracia Nosotros, por ejemplo Los más fanáticos de Zelda Nos encanta poder teorizar Poder analizar a fondo Estar horas con eso Hablando tonterías Cada uno con su idea Yo se me encuentro Con amigos en la calle Y todo eso Oye, ¿sabes qué? Tengo una teoría Que he estado pensando de esto Y conversamos Y todo Pero eso es lo importante Que se pueda conversar Y que no Porque igual hay gente Que se enoja Es como No, de dónde Que no sé qué Y es como Ay, ya Pero amigo, amigo Un juego Es muy bueno Si cada uno quiere creer Como Bueno, es que la pasión es fuerte No, sí Pero como que realmente Bajar Yo entiendo eso A mí me ha pasado quizás Con otras cosas también Pero igual Después uno lo ve de afuera Y es como Ya, igual Le estoy dando con Hay que calmarse Y es como